la obsidiana si lo incluso así como si lo veo, si muy bien bien diremos que pues bueno en la película aparece este obsidiana y todo, pero bueno si nos vamos a la parte funcional no lo sería tanto ya que pues con todo lo que vivió el personaje se hubiera quebrado y nos habla de generaciones, nos habla de que el cuchillo pasó de generación en generación la obsidiana pierde el filo y se tiene que retocar o se tiene que pues prácticamente volver a tallar, dependiendo el tipo de filo que tenga y pues en la película dicen que prácticamente está para todo el cuchillo, no está en constante uso, entonces desde la mirada funcional pues no no es no sería como lo correcto utilizar un cuchillo de esta de este tipo de material ya que sería muy frágil de hecho en un golpe que tenga fuerte se llega a partir por lo tanto el el material para este tipo de cuchillos que se utiliza en el no estamos aclaro que no estamos diciendo que no hayan existido el tipo de cuchillos como cuchillo táctico por así decirlo sino que no haya sido el material correcto creo que el material en un 80% como que se pudo haber utilizado por este tipo de cosas pudo haber sido el este el pedernal ya que también la 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 condición física del pedernal cambia con el calor de hecho si uno si uno comienza a tallar el pedernal y de repente lo mete a cierto tiempo en el fuego esta endureza más si le da mayor resistencia y pues le da otro tipo de funcionalidad a la herramienta para poder ser bueno usada en distintos contextos como por ejemplo en el contexto bélico en el contexto de cacería en un contexto ritual etcétera y esto también pues nos lleva a pensar que pues no solamente pues esta larguita sino también hay unas como pestañas que se pueden que pueden ser utilizadas para cortar como herramientas de corte pero en este caso era como la intención de dar a entender que está llevando una herramienta simbólica de la familia y darle un toque místico a la película etcétera que bueno en lo personal yo no lo veo mal yo no lo veo mal pero también es como esta parte de la licencia creativa que tienen los directores como para poder hacer este tipo de tiempo y darle mayor historia también a la producción sí y Antonio no tienen armaduras en esta película no tienen armaduras en la película pero emulan armaduras en la película bueno aquí comenta el maestro Casanova que algunas son de chilacayote y efectivamente algunas son de chilacayote y otras son de este de la genaria que es este calabazo tienes el calabazo la genaria aquí hay dos tipos de de especie una es la la genaria que todo el mundo la conoce seguramente hay allí y son estos bules como calabazos sí y también está el sirián de hecho están buscando a ver uno el sirián ajá y el sirián es un este es un fruto uno crece como la calabaza y otro crece como un árbol o sea como un fruto de un árbol los dos son duros en este caso utilizan sirián este esta calabaza y utilizan otro componente que pues no se había conocido ocupado y darnos como parte de la eh parte de la utilería pero también de la licencia creativa que tienen y es el coco de hecho el personaje principal pues tiene coco en mi pecho en la pectoral sí son como unas pequeñas placas ya la habíamos visto creo que hicimos el comentario en alguna de las presentaciones aquí en Rasmapad sobre la armadura que llevan los colteca que es de de concha sí eso es algo así quisieran hacer pero con plaquitas de concha sí eso es y otra cosa curiosa que cuando llega al pueblo o cuando llegan ahí él se quita esta coraza el jefe se la quita con una facilidad impresionante así como si bien gracias a las figurillas de Jaina y algunos elementos iconográficos de todo lo que es la zona maya podemos saber que si había armaduras dentro del contexto de los mayas bélicos la guerra maya si había armaduras armaduras seccionadas armaduras mucho más ¿cómo se llama? estáticas también como armaduras más no tan elaboradas y otras más complejas etcétera pero gracias a esto podemos saber que si tienen una variedad impresionante incluso hasta como los nahuas que tienen emplumados que tienen acolchonados que tienen armaduras con cuero de piel bueno con cuero de animales y otras por ejemplo que requieren como esta blindaje de conchas de piedra etcétera entonces si sabemos que hay en la película pues aparece nada más esta la que lleva el líder y creo que pues algunas aplicaciones en otros pero realmente no son como tan tan consistentes dentro de la película nada más aparece con esta persona si muy bien muy bien y ok y no hay otras no no yo pienso que no no en la película pues no si si hacemos como un recuento a diferencia de lo que podríamos llegar a pensar que hay ahí no hay tantas armas no utilizan cuchillo si utilizan arco utilizan masa ah lo único que podemos decir es la la cerbatana no el uso el uso realmente la cerbatana es una de las de las herramientas que utilizan mucho los grupos mayas bueno ahí no aparece tanto creo que sí ah no si aparece 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 esta herramienta que es curiosa eh bueno ahorita voy a hablar con esta tienes el angular de este no tienes otro de este bueno aquí está la cerbatana ahorita hablamos de ella pero parece un chímen de los toltecas si eh bueno aparece otro este por ejemplo es un palo conejero como se utiliza esta esta es como como el abuelito de todo el armamento en Mesoamérica pues es el abuelito no es el abuelo realmente de de estos le llaman palo conejero muchas culturas lo tienen alrededor del mundo es como un boomerang de hecho si es contundente completamente se alcanza a pegar pero también se alcanza a lanzar cuando se lanza pues obviamente desnuca al animal o le pega al animal y recibe un golpe lo suficiente como para atolondrarlo y llegar y rematar Coahuila Chihuahua Coahuila Chihuahua bueno al punto al que quiero llegar con este es que aparece un símil de este cuando en el momento en el que capturan al papá de este garra Chihuahua es el cielo pedernal utilizan uno de estos y otro va haciendo una placa para someter son dos palos que en el momento en el que quedan cuadrados son para someter estos sí quedan sí hay como ¿cómo se llama esto? sí hay registro arqueológico de este tipo de herramientas desde el norte de Chihuahua Coahuila etcétera hacia la parte de acá posiblemente pues sí ¿cómo se llaman? se encuentran el que no te es agrado y no también bueno depende mucho de la relación que tengan con concepto de cautivar gente aparece mucho con los cautivos sí sí creo que casi no hablaban de este pero pues bueno el palo conejero se utilizaba mucho como para someter a la gente más los mayas en este caso pero sí hay un símil de esto el otro el otro pues bueno ya lo vemos que la cerbatana la cerbatana dentro de la cosmovisión maya aparece en varias historias con los gemelos este junakpu y ishbalanke que son estos este pues ¿cómo se llaman? gemelos gemelos sagrados bueno un pequeño dardo tenemos un borrón este borrón generalmente no es este no es como muy grande sí bueno lo colocan se coloca de esta manera ah yo veo sí sí se coloca de esta manera Antonio sí eso sale disparado completamente es un pequeño dardo sale disparado y se ocupa mucho para la cacería de pájaros o sea sabemos que en la zona maya es impresionante toda la variedad la biodiversidad de pájaros que hay y pues bueno este es impresionante porque también lo pueden utilizar por casa aquí pues garra recordemos que utiliza esta como un sapo un sapo tóxico sí este sapo pues inmediatamente se agrega un veneno se coloca una espina de esta de esta planta sí y como están huecas por adentro pues puede recibir aire ¿no? nada más se colocan las de esta realmente no lo hemos intentado creo que dentro de la arqueología militar o dentro de la arqueología experimental mejor dicho sería interesante comprobar si eso es posible y no por llevar la contraria o no a la a la a la película ¿no? sino que sería interesante ver qué es lo que pues sería divertido ¿no? hablando en términos científicos hacer una pregunta sobre qué tipo de aprovechamiento pudiera tener este tipo de cosas para ver si son ciertas ¿no? si puede lanzar o no se puede a qué tanta distancia se puede hacer con una hoja ¿no? porque de hecho hay una de estas hojas también hay que aclarar que la zona maya bueno dentro de la película no es este bueno no muestra como no sé si tenés en cuenta que casi no aparece en palmera porque las palmeras no son bueno no son traídas por los europeos entonces no es un ecosistema que tenga palmeras con pocos o sea el ecosistema de los mayas no era tan como ahorita vamos de vacaciones y vemos estas zonas y vemos cuando era así todo bonito no le coincidieron porque estaba con manglares respondía a una necesidad de un equilibrio biológico dentro del medio entonces era completamente distinto creo que también eso hay que hay que ponerlo ahí en la película no es para cierto ya que pues tratan de no no caer en lo que sería como lo que nosotros creeríamos que yo en algún momento pues sí también comencé a cuestionarla porque era el armamento que hace el armamento mexica en la zona maya y ahora cuando uno va viendo pues bueno con hilos argumentativos que se pueden aprovechar con una licencia creativa obviamente ya ya va a ser de quien lo quiera realizar o imaginar porque como dijo este Mel Gibson yo lo que estoy haciendo es una película de acción con una historia prehispánica no estoy haciendo un documental histórico sí eso es eso es como lo que también tenemos que tomar en cuenta cuando veamos la historia de Apocalipto ¿no? ¿y por qué Apocalipto? pues bueno el fin del mundo fue el fin de un mundo ¿no? porque los españoles también si nos vamos también a términos muy históricos rígidos las armaduras que traen los españoles ni siquiera son de la época perdón adelante adelante sí muchas gracias Antonio ¿quieres decir? Antonio ¿quieres decir? de aquí ahora sí es que Antonio estuvo estuvo Alejandro muchas gracias y Antonio muchas gracias Antonio Alejandro y Antonio sí sí muy bien gracias y ¿hay otras películas Alejandro y Antonio sobre este tema sobre sobre las armas o no? sí sí vamos por ejemplo allá en Italia hicieron una que se llama los hijos del viento creo que aparece ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Banana Joe es que no me acuerdo en el otro ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ay acaba de fallecer ¿no? sí Bob Spencer Bob Spencer se llama los hijos Bob Spencer se llama los hijos del viento y realmente para la época está impresionante porque ellos llegan por la zona maya de hecho le pasa algo semejante a lo que pasa con Gonzalo de Guerrero y Jerónimo de Aguilar obviamente es cinematográfico y de hecho hay unas reconstrucciones del México se enfrentan en guerras hay armamento el armamento entre entre españoles y y mesoamericano se llama Le Figli de Viento o los hijos del viento los reyes del sol los reyes del sol con este es del 60 del 63 y es con ¿cómo se llama? creo que era ¿cómo se llama? ¿cuándo? ¿cuándo? no uno parecido a él pero más antiguo hizo los reyes del matamiento Jules Reiner Jules Reiner hizo los los reyes del sol es una temática del área maya la noche de los mayas que es mexicana hay una de 47 46 es norteamericana y se llama el capitán ¿cómo se llama? ¿capitán Mendoza? no, no, no no, no es un es un capitán Mendoza es del 46 donde el actor principal es este ¿qué le sabe? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿ya 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 no, no no, no 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 hay un hay un hay un hay una más anterior que es de principios que es de los años del 17 como del 20 más o menos las más antiguas una película del 20 que es de 17 mil sobre la conquista de México hay una del 47 que es norteamericana igual que sobre la conquista de México la noche de los mayas que es mexicana la los reinos de los reyes del sol es norteamericana y es del 60 o sea no son muchos está también bueno de las más recientes está retorno a de Juan Mora Carlet en el 89 89 89 hay una cosa interesante Eréndira y Kikunari sale entre el 2006 y el 2007 justamente como por apocalipto Eréndira y Kikunari también del mismo director de Juan Mora Carlet y narra la historia de una bueno de una leyenda de como de un mito purépecha de cuando llegan los europeos a la parte digamos del occidente de México que es donde viven los michoacanos los tarascos purépecha y es la de la historia de esta como princesa que se enfrenta a los españoles montando un caballo también está interesante porque también muestran partes de lo que es la vida cotidiana pero también la relación de Michoacán como el documento está interesante sería Eréndira Retorno a Slán la última conquista la otra conquista la otra conquista creo que si es famosa los estudios 20 Center Fox también la historia de bueno de que es como el placuilo uno de los hijos de Moctezuma la historia de como un frayles de en capricho por quererlo cambiar ¿no? y la estat la cuilo también es una película sí la más reciente es la serie bueno bueno nosotros no la libro no la cortez que se llama cortez ah sí la pasaron por Amazon es la más reciente pero bueno nosotros no consideramos que sea como muy apegado si tratas de ver el armamento que hay ahí no no consideramos que sea muy apegado al histórico eso sí lo podemos decir ya que pues si no 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 podemos decir que la producción que tenga creo que las otras películas sí tienen mayores pues sí por supuesto ¿no? sí Alejandro Antonio ¿conocéis la película española El oro? ¿el oro? ¿el oro? no yo no lo sé yo no lo he visto se trata de los conquistadores españoles pero no es nuevo yo pienso dos años hace dos años un año y medio en España el oro yo no conozco la película no esa no la he visto la vamos a ver sí yo no lo conozco yo no la conozco sí la más antigua es una de 67 mil es de Hollywood es del cine mudo es uno sobre la conquista de México sí es la más antigua que hay ah bueno también si nos vamos a escenas o como comentarios también no sé hay un capítulo del antiguo Doctor Who de hecho que es como están con Guerreros Jaguar y Guerreros Aguilar es bueno es como de los 60's creo y aparecen peleando está interesante su su la trama pues sí su coreografía también está interesante ¿no? bueno hay como pero bueno yéndonos un poquito que las más importantes de los últimos años sí como para revisar sería eh de estas producciones sería Retorno a Slán la otra conquista Eréndira los hijos del viento sí y la la de ¿cómo fue que se perdió la que se perdió en oídas? ah Cabeza de Vaca Cabeza de Vaca Cabeza de Vaca es así Cabeza de Vaca es otra película que aparece que está de hecho ahí es un un Guillermo del Toro que es director del vestuario de director de vestuario en esa película sale la 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 película se basa en el diario que hace Alvar Núñez Cabeza de Vaca Real Tesorero de la Nueva España que en un naufragio se pierde y llega a las costas de Florida y es capturado por pues los nativos de esta zona y hace un viaje en el cual incluso hasta se vuelve parte de algunas de las etnias y viajan hasta llegar hasta Sinaloa ¿no? que es donde se encuentra con otros compañeros que son parte de la exploración de Coronado ¿no? de Coronado ¿no? se llama Cabeza de Vaca Cabeza de Vaca muchas gracias aquí estoy es como ahí puedes ver las inocentes ahora sí que si las puedes también ver es interesante ver como Cabeza de Vaca hay un documental muy bueno lo puedes ver en YouTube sobre Gonzalo Guerrero que lo hace aquí en México el Canal 22 y es precisamente un documental sobre la historia de este primer español bueno de este europeo que durante un naufragio llega a las costas maya y la historia de cómo cruza y ahí también hay cosas interesantes en torno a lo que creo que es una muy buena producción históricamente hablando y visualmente también es recomendable sí pienso que las películas de veces son más importantes que los libros y otros documentales porque mucha gente van a ver las películas son muy importantes las películas para mostrar por ejemplo las técnicas las armas y otras y la cultura de un pueblo en la película creo que podríamos hacer uno solo de puras películas para recomendar si gusta sí 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 claro claro muy interesante muchas gracias y vamos a continuar después con otros yo no lo sé vamos a continuar con las lenguas de Mesoamérica en el vídeo que viene y Alejandro muchas gracias Antonio también y mucho gusto saludarte que estés muy bien buen día gracias saludos saludos chiquilla saludos favorito abiert